Con su permiso, presidenta. Adelante. El 26 de septiembre de 2014 es sin duda una de las noches más trágicas, más crueles, más ilustradoras del estado de violencia y de descomposición social en el que nos encontramos. Es una clara demostración de que las cosas no estaban bien. Hoy, a nueve años, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Hoy los padres denuncian una nueva narrativa que no tiene nada que ver con lo que pasó, ajena como lo fue también la verdad histórica que ofreció el gobierno de Peña Nieto. La nueva narrativa no cuenta con los documentos solicitados por los padres de los 43, tampoco cuenta con una transcripción telefónica clave para conocer la verdad. Además, se está criminalizando a los estudiantes una vez más, aduciendo que estos formaban parte de la delincuencia organizada. La nueva narrativa es una clara demostración de que las cosas tampoco están bien. ¿Y por qué no están bien? Datos de violencia. Más de 150 mil homicidios dolosos en este sexenio, más de 100 mil desapariciones forzadas en este sexenio. El quinto transitorio de la reforma constitucional establece como fin de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad del 2028. El trabajo que se ha hecho ahorita no ha comprobado ser excepcional, ni fiscalizado, ni subordinado. Y como vamos, en el 2028 no van a estar las condiciones dadas para que las Fuerzas Armadas puedan regresar a sus cuarteles. Tampoco está operando el séptimo transitorio, que exige a los gobiernos locales fortalecer a sus policías. Hay estados y municipios donde los policías no cuentan con días de descanso en la semana, que no tienen prestaciones como las de liquidación, seguro de vida, seguridad social, bonos por riesgo de trabajo o gastos funerarios. Algunos ganan menos de seis mil pesos al mes. Política de drogas. También se ha mantenido la idea de una confrontación, de una guerra. La política pública tiene que salvar vidas y esta política pública ha ocasionado más muertes. Tenemos que ir por una política de salud, por una alternativa de regulación y de tratar de salvar más vidas. En temas de verdad, justicia y reparación, muchísimas madres y padres de este país todavía no saben qué sucedió, qué pasó y dónde están. En temas de justicia, la impunidad es tremenda. Sólo el 10.9 de los delitos en este país se denuncian, el 92.4 de los delitos no se investigan. Una sociedad capaz de generar tales actos de crueldad, de violencia y de muerte para sanar debe explicar qué pasó, quiénes lo hicieron y por qué. Veamos el ejemplo de Chile. A 50 años del gobierno de Estado existen discursos que justifican ese golpe de Estado y eso es y se da porque no se da con la verdad, la justicia y la reparación en momentos prontos y cercanos a cuando ocurrieron los hechos. La vía para dar respuesta a miles, a millones de víctimas no puede ser el fortalecimiento de la vía militar, no puede ser la de negar presupuesto a municipios y estados para el desarrollo de las políticas, de las policías locales, no puede ser la de autoridades civiles cooptadas, negligentes o irresponsables, tampoco puede ser la de mermar al Poder Judicial de la Federación y mermar la justicia por más incómoda que pueda ser. No estamos bien, no estamos completos, nos faltan 43 y no sólo ellos, nos faltan miles de mexicanas y de mexicanos, nos faltan instituciones y personas que les hagan frente a los grandes problemas de este país, nos hace falta un rumbo de salida, nos hace falta un rumbo de futuro que nos asegure verdad, justicia y reparación. Necesitamos, compañeros, un rumbo que nos asegure paz y reconciliación. Concluya, diputado. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, compañeros. Gracias, diputado Ochoa Mijares.